¿Qué es el país donde podamos cumplir con lo que definimos en la Constitución de la tierra de los pueblos originarios? Tenemos que avanzar en la reglamentación de la titularidad de lo que nos manda nuestra Constitución Nacional. Pero también quiero un país que produzca, quiero un país con soberanía tecnológica, quiero un país que crezca, quiero un país donde el mundo vea lo que nosotros producimos. Y la agricultura familiar, los pueblos originarios, los pueblos campesinos tienen un valor extraordinario para aportarle a la Argentina y para aportarle al mundo para el bien de todos los argentinos. Que es el trato, el cuidado y la relación con la tierra. No podemos no tener respuesta frente a este despoblamiento que estamos teniendo en el campo argentino. Quiero producir más y mucho más. Pero lo quiero con los productores trabajando la tierra. Porque acá se define el modelo de desarrollo y el futuro de la patria. Le moleste a quien le moleste, lo entienda quien lo entienda. Ahora, no podemos estar en silencio frente a un despoblamiento de nuestra tierra y después de hablar de ordenamiento territorial. Si queremos hablar de ordenamiento territorial, tenemos que volver a hablar de los productores en su campo. Porque este modelo de concentración de población en los grandes centros urbanos, lo único que produce es indignidad para el ser humano. No hay posibilidad ninguna de crecer con este desastre del ordenamiento territorial. Pero no es casualidad lo que pasa. Son negocios que se santifica el interés colectivo. Los dirigentes tenemos que tener capacidad de previsión y de anticiparnos. Les pido que se comprometan. Les pido que les giramos prioridades. El diagnóstico lo conocemos todos. Estamos llenos de diagnóstico, de estudios. Necesitamos cosas concretas. No importa lo chiquito que sea. Pero es necesario que nosotros sintamos que los cambios lo hacen ustedes. Desde el ministro hasta el último funcionario político tienen la obligación moral y la responsabilidad de estar al servicio de ustedes. Sépanlo que no significa que vamos a correr al ritmo de lo que no creamos que es conveniente y justo. Pero en las razones justas, en la lucha por la dignidad, en la lucha por pelear, en la lucha por defender los indereces, de los últimos nos van a encontrar siempre. No tengan duda que voy a tratar de ser el ministro que ponga varas muy altas al sistema productivo. No tengan la menor duda. Pero no tengan muy duda que voy a ser implacable con los controles del Estado a la hora de cuidar a la madre tierra. Pero tampoco me voy a comer el discurso de grupos que nada tienen que ver ni con la tierra ni con la producción que pretenden dividirnos e intoxicar la opinión pública. Amo la tierra. En la tierra está nuestra razón de ser. De ahí provenimos. Y la vamos a cuidar. Y vamos a ser implacable. Pero necesitamos despertar como nación. Necesitamos mirar un horizonte donde haya lugar para todos. Cuando fui ministro de Agricultura, hicimos la ley de tierra. Que le ponía límite a la inversión extranjera. Yo quiero ser el ministro que recupere la nacionalización de la titularidad de nuestras tierras. Gracias. 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 Gracias.